Con lluvia y todo, preparándonos para la reunión con la presidenta en una jornada de jueves, 13 de julio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La reunión que sostuvimos con la Presidenta, un intercambio muy franco, yo diría que muy político también, que abre puertas efectivamente a lo que a nosotros nos importaba, que era no solamente referirnos a los desafíos del futuro, sino que también abordar las necesidades de hoy. Y en esa línea creo que logramos avanzar sustantivamente en criterios, evidentemente la Presidenta no puede referirse en detalle a todas las materias, pero sí en criterios fundamentales para nuestro trabajo y lo que van a ser las próximas negociaciones, el sector público, el debate de empresas estratégicas y otras materias. Se me quedó el abrigo, tengo que ir a buscarlo porque no, 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 no. No, 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 no. La gran fatalidad que hemos vivido y la grave fatalidad que hemos vivido en este último periodo en ámbitos como la minería y la construcción, materia sobre esa y la constitución de una mesa chipartita para abordar esta realidad, fueron elementos que abordamos con la Presidenta y la Ministra del Trabajo. Ciertamente que el tema de pensiones, proyecto que va a ingresar prontamente, fue también materia de esta discusión y evidentemente que también aquellos otros asuntos que son de la coyuntura, otras materias que se generan con los gobiernos de todo y ese elemento también lo hemos planteado con mucha claridad a la Presidenta y por lo tanto entendemos que el tema de la estabilidad también debería ser un componente sustantivo. La Presidenta le dijo algo sobre la posibilidad de adelantar la negociación colectiva. ¿Y algún tipo de flexibilidad para la negociación del reajuste? ¿Ustedes van a pedir el 6%? ¿Tocaron ese tema? Se abordó el debate de la negociación del sector público, no entramos en el detalle porque la mesa todavía no termina de sancionar cuál va a ser el pliego, por lo tanto malamente aquí un dirigente o nosotros como Central Unitaria de Trabajadores podríamos estar adelantando lo que va a ser un pliego que va a contemplar reajustes económicos, pero también otras materias. Lo que sí le hemos planteado con mucho énfasis a la Presidenta es la necesidad de que iniciemos prontamente la discusión, que esa es una demanda que la mesa ha instalado, es lo que los presidentes de los gremios del sector público han señalado. Necesitamos iniciar el diálogo porque hay una negociación 2017, pero hay temáticas pendientes de la negociación del 2014, donde hubo acuerdo con gran parte de los gremios y donde hay temas que aún no han logrado iniquitarse. Entonces, nos parece a nosotros que cuando se demanda que la negociación inicie lo antes posible, no solo estamos hablando del desafío de la negociación 2017, sino que también estamos hablando del desafío de los temas pendientes con el mundo del sector público que no han sido abordados. Señalamos también, por cierto, una materia que ha sido de preocupación de los gremios y que tiene que ver con las acciones que han ejercido jefes de servicio, postmovilización del año pasado, que han significado, por ejemplo, en el caso de Ajunji, una excesiva demanda por devolución de horas, y eso también lo hemos abordado por la presidenta, porque nos parece que son elementos que, si bien no son del pliego de la negociación, son prácticas que a nuestros ojos atentan contra los derechos fundamentales de negociación y de movilización. ...como a la salud, a la política, y, por otro lado, queremos que se aprecien y que no se aprecien y que no se aprecien en el ejercicio de los trabajadores. ...abordamos el tema de las empresas estratégicas, le hemos señalado a la presidenta nuestra preocupación, sobre todo entendiendo que ahí entran en colisión los elementos... Lo importante y relevante a nuestros ojos es que nos ha quedado claro también por parte de la Presidenta de la República que hoy día el gobierno va a seguir activo en cada uno de los planos y que independientemente del debate presidencial que está en curso, proceso en el cual nosotros también lo vamos a involucrar de manera muy activa en los próximos días, sosteniendo reuniones con los candidatos presidenciables, eso no quita que los compromisos que aún están pendientes de esta administración en las diversas materias que involucran al mundo del trabajo se sigan abordando y yo diría que en ese sentido podemos sentirnos muy satisfechos de esta reafirmación y convicción por parte de la Presidenta de que las materias que tienen que ser abordadas se van a abordar y que el gobierno va a seguir trabajando activamente en ellas. Gracias. 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 Gracias.